... Señoras y señores, a continuación el grupo extremeño de música folk Cerandeo les propone un acercamiento a la música tradicional extremeña con criterios de expresión contemporáneos. Esta noche, Cerandeo les presenta los 13 temas que compone su primer trabajo discográfico denominado número 9 y algunos de los nuevos temas del segundo CD del grupo. Con todos ustedes, Cerandeo. Cerandeo les presenta los 13 temas Dicen que el hilo quiebra por lo delgado Delgado es tu cintura y no se ha quebrado Soy de la santa pintora. Dicen que el hilo quiebra por lo delgado Soy de la santa pintora, soy de la santa pintora. Soy de la santa pintora. Soy de la santa pintora. Soy de la media luna. Soy de la ídela, dueño mío del alma. Soy de la ídela. Soy de la ídela, dueño mío del alma. Soy de la ídela. 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 Soy de la ídela.